¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damos Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 3 de enero del año 2022 al domingo 9 de enero del mismo año. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, bueno pues les comento que acabo de hacer el oráculo anual para todo este año 2022 y lo trate de hacer lo más corto posible de realmente leer nada más lo que decían las cartas para que no se extendiera tanto. Yo en lo personal antes de hacer el vídeo ya presentía que iba a ser un buen año. Según las cartas pues ya lo verás, yo siento que es un buen año. Y bueno voy a subir aquí la liga para que lo puedas ver y voy a subir esta liga en todos los vídeos semanales por... normalmente siempre digo que hasta marzo y luego me extiendo casi hasta finales de año. Pero bueno aquí puedes consultar el oráculo anual y como decía pinta para hacer un buen año. No quiero extenderme porque bueno para eso está el oráculo propio. Ahí te invito a que lo pases a ver. También les comento de que pues ya me fui a Estados Unidos, me fui a vacunar y este con la de refuerzo de Pfizer y yo francamente no creo que en este año lleguemos a dominar a la pandemia con el ritmo y la desorganización que nos llevamos. Este también en el oráculo anual nos pide la Virgen ser gentiles, ser amables. Siento que cada vez hay más agresión y más violencia en el mundo y pues estamos yendo exactamente en la dirección contraria a la que deberíamos de estar yendo. Entonces bueno, vamos a concentrarnos ahora en esta semana. Vamos a ver lo que nos depara en la primera semana del primer mes del año 2022 y bueno te deseo de corazón un feliz año de mucho bienestar, mucha salud, mucha abundancia y pues dentro de la abundancia está el amor, el dinero, o sea abundancia significa mucho de. Ahora sí que todo lo positivo que quieras añadirle. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María del 3 al 9 de enero del año 2022. Como sabes me guío por mi intuición, hay veces donde esto va muy rápido, otras un poco lento, yo respeto el ritmo de las cartas. Y también bueno, quería mencionar que este, tuve algo de problemas, ahora sí ya el software ya funciona, pero Apple quitó la música que tenía de repente en, bueno le pasó a una carpeta pues más bien, no la quitó, pero no me di cuenta, entonces bueno yo buscaba la música y no encontraba la música. Y como es posible que me quiten mi música y dentro de la música pues también la música de fondo de estos videos, que pues la licencia es gratuita, que tiene que ser una de las características que te pide YouTube para no censar los videos. Entonces bueno, en pocas palabras perdí un chorro de tiempo en eso, hasta descubrir dónde estaba la música y no me deja importarla de una manera normal, entonces tuve que hacer trucos para poder importarla a la aplicación de iMovie. Y bueno, cada vez un poco más complejo esto de estar haciendo los videos, y pues la verdad los hago con mucho amor, pero pues ahora sí que por estos dos videos todo el día ya se me fue en esto. Y bueno, como saben estas son las cartas adicionales, si es la primera vez que entras a mi canal, te invito a que te suscribas al oráculo, los de estos oráculos son de ángeles, son con puros mensajes positivos, Están basados en el tarot tradicional, pero tienen solo mensajes positivos, cuando escojo las cartas me guío por mi intuición y antes de hacer las lecturas armonizo las cartas, entonces veamos, que nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana, es lo siguiente, Signs, señas o señales. Y dice, I watch for, notice and trust the signs that heaven continually sends. Yo observo, noto y confío en las señas o señales que el cielo manda continuamente. Entonces bueno, para esto hay que abrir nuestro corazón y estar atentos a estar viviendo en el presente, estar enfocados en el presente, y vivir, pues sí, en el presente, tan sencillo. Entonces bueno, cuando estamos viviendo conscientemente, es cuando recibimos de repente estas señas o señales que se dan de alguna manera. Puede ser que pases en la calle o en la carretera y veas una publicidad de algo, y en esa publicidad está justamente la respuesta que estabas buscando. Es una de las maneras. Otras ocasiones puede ser que tres amistades, o bueno, igual menos, tal vez dos, pero bueno, más de dos, este, te repitan el mismo mensaje el mismo día, ¿no? De, qué sé yo, has considerado utilizar un fotoprotector solar para la piel, ¿no? Entonces bueno, pues te están diciendo en Los Ángeles que necesitas un fotoprotector solar para la piel, porque bueno, tu piel es una piel delicada, y pues para evitarte problemas de salud, lo más recomendable tal vez es ponerte este fotoprotector, ¿no? Y así, así es como funcionan las señas y señales de Los Ángeles. La única condición que nos piden Los Ángeles es abrir nuestro corazón y haber hecho el contrato con ellos consciente de una comunión, de una comunicación, este, de querer recibir sus mensajes desde el corazón, ¿no? No desde la mente. Muy bien, entonces comencemos para el día lunes y martes. La carta dice lo siguiente. Y dice Arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Entonces, bueno, es lo que he comentado, normalmente cuando termina un mes o termina un año, termina un ciclo, siempre doy gracias por las experiencias vividas, sean positivas, negativas, al fin y al cabo siempre sean positivas, porque son experiencias que tanto yo como tú nos hemos escogido para vivirlas, para que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, entonces, bueno, igual acá, este, vamos a reconocer un aprendizaje en alguna situación y pues damos gracias por esa vivencia, por esa experiencia y que reconocimos cuál es el aprendizaje y cerramos al dar gracias a ese ciclo, ¿no? Yo así, pues, como decía, cierro los ciclos, doy gracias, tanto para, pues, el mes como para el año y le doy la bienvenida siempre a la semana entrante, al mes entrante, al año entrante, ¿no? De acuerdo a la situación. Entonces, pero sí es importante esto porque así el universo como si fuera una universidad, pues, nos va calificando, ¿no? Diciendo, ok, palomita, ya pasó el curso 322 y ya se sabe, ya aprendió el aprendizaje 322, palomita, lo que sigue, ¿no? Muy bien, este, vamos a ver qué nos ofrece el miércoles y el jueves, liberación. Aquí quiero aunar algo antes de seguir. La liberación es muy importante, es importante liberar energías negativas, soltar energías negativas. A veces nos enganchamos en situaciones o emociones o ambas y nos negamos a soltarlas, ¿no? Estamos como de tercos de que, mmm, mmm, y pues no, esto es malo, es muy bueno si soltamos y realmente, como dije anteriormente, ya reconocimos la situación, la soltamos y agradecemos que llegue la nueva energía. En el fondo escuchas a uno de mis hijos, que está plática y plática. Y dice, arcángel Azrael, que es uno de los arcángeles de la muerte, y dice, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie, agregaría. Yo soy libre, ¿ok? Entonces, bueno, aquí liberamos y agradecemos, ¿no? Ahorita yo me acuerdo que a principios de la semana yo tengo una cita con Hacienda, con el SAT, este, porque no está funcionando algo adecuadamente. Y bueno, pues ahí voy a tener el aprendizaje, supongo, de que qué es lo que no está funcionando y la razón de ser, ¿no? Muy bien. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, almas gemelas. Y dice, arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela, para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amigo o ángel guardián. Pues aquí también les quiero compartir, es un poco amplio esto de la alma gemela, porque no creo que sea nada más un alma gemela que lleguemos a tener en nuestra vida, pero podemos tener varias. Este, si hay una como que es la principal, y la que tiene la mayor constancia o el mayor tiempo presente en nuestra vida, yo en mi caso sé perfectamente quién es, y pues hay reencuentros de repente que me ha pasado ahorita en el último año, en dos ocasiones que conozco a una persona y me da la sensación que ya la conozco de tiempo atrás, nada más al verle a los ojos, ahí reconozco como que toda la historia de esta persona, ¿no? y eso lo vuelve un poco difícil porque de hecho como que hay un cierto enamoramiento por esa familiaridad, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero la función de un alma gemela, puede ser también un pariente, puede ser un hermano, un hermano, una madre, un padre, etcétera, ¿no? y puede ser también un cargo momentáneo, como decía, hay tal vez un alma gemela principal, pero de repente hay almas que cumplen esta función, y la función es despejo, o vemos a través de ellos algo que nos hace repensar una situación, o de hecho tenemos un aprendizaje a través de una vivencia indirecta a través de ellos, o nos dejan ver nuestra propia realidad a través también de ellos, entonces funge un poquito como un espejo, ¿no? Alma gemela luego la gente lo confunde con que tiene que ser, tiene que ser el príncipe azul de la telenovela, o la princesa preciosa de la novela, y tiene que ser la pareja, y pues por ahí no siempre se da, no lo excluyo, pero es muy rara la situación en la que se llega a dar. Entonces, bueno, es importante, como dice la carta, reconocer a nuestra alma gemela, porque estos seres, aparte de los que ya nos están acompañando, son, pues yo lo veo como los pequeños exámenes, ¿no? Ya pasamos de cuarto a quinto de primaria, o de quinto a sexto de primaria, es un poquito eso, y nos ayudan a subir de nivel energético de una manera extraordinaria. Entonces, bueno, da gracias por tu alma gemela, igual puedes ser un ángel, conmigo en muchas ocasiones, mi ángel de la guarda, ha sido mi alma gemela, y si permites la idea de que tenemos muchas vidas, pues yo estoy convencido de que vivimos varias vidas, y en cada vida nos acompaña nuestro ángel guardián, no va variando, no va cambiando. Hay diferentes teorías de las personas que dicen que no, que tenemos dos o que tenemos cuatro ángel guardianes, yo sigo con la idea que es solo un ángel guardián, y ya suficiente tarea tienen estarnos acompañando durante el trayecto de toda nuestra existencia, o sea, todas estas vidas, pero recuerden el plano espiritual, el tiempo también es muy diferente al que nosotros percibimos. Muy bien, y por último quería hacer el comentario, porque ya lo he hecho, y parece que de repente la gente no vio ese video, no escuchó, pero alguien inventó esto de dar gracias tres veces, y múltiples de tres, y la Santa Divinidad, y la Santa Trinidad, y todo está muy bien y muy bonito, pero te comento, yo siento que más bien el estar cotorreando, como una cotorra, el rosario, el Padre Nuestro, el Ave María, lo que fuera, es exactamente lo mismo, o sea, no estamos sintiendo la situación, sino que estamos, y no salimos de ahí, y ya la siguiente bolita, y con el gracias, 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 siento que es exactamente lo mismo, tú no vas a un restaurante, y les dices, gracias, gracias, gracias al mesero, si el servicio fue excelente, y la comida fue buenísima, y realmente te encantó, es decir, oiga, gracias, y fue estupendo el servicio, y la comida, bueno, impecable, y ahí, tal vez, seas más generosa, o generoso, a través de una propina, o tal vez, hasta te sientas incentivado, a escribir algo, en el libro de recomendaciones, o en una de las aplicaciones, algunos comentarios, etcétera, pero, quería hacer hincapié en estos, de las repeticiones, del, gracias, 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 o estar repitiendo, no sé cuántas veces, una oración, para, con la idea de que, esto me funciona como decreto, tenemos la esposa de un político, aquí en México, que, escribió, vivo en abundancia, vivo en abundancia, vivo en abundancia, y pues si vivió en abundancia, con todo el dinero que se robó el esposo, y el esposo está en la cárcel, y ahí ya, pues creo que la van a extraditar, tarde o temprano, de Inglaterra a México, y bueno, le funcionó, ¿no? Pero, la parte, que a mí me hace algo de ruido, es, si está monótono, y como si fuera un mantra, que está repite, 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 pero a mí, a mí me da a entender, que es una falta de fe, vuelvo a hacer la, analogía con el mesero, pues tampoco le está repitiendo, la orden al mesero, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, cincuenta veces, ¿no? O sea, con una vez es más que suficiente, y ahí tienes la confianza, la fe de que, pues el Señor va a hacer lo que quiere, lo que te va a pedir, lo que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo con el decreto, con una vez es más que suficiente, con un gracias, profundo, de corazón, de mucha, gratitud, es más que suficiente, ¿ok? Entonces, bueno, quería hacer este comentario, este, porque si, de repente, me es, ya hasta molesto, escuchar ese, gracias, 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 o el es, que la gente esté repitiendo, eh, un poquito las cosas, porque normalmente, entonces, ya, ese sentir profundo, ya no está ahí, ¿no? Muy bien, entonces, este, por último, la última carta, muchas felicidades y bendiciones, a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice lo siguiente, música, bueno, te recuerdo, y hablando de la, dificultad que tuve con la música, te recuerdo, que la música, este, ayuda muchísimo, a cambiar estados de ánimo, entonces, no sé, si tal vez, si sabes de meditación, pero ya estás harta, y te da flojera, y bueno, pues pon música, la música altera el ánimo, obviamente, pon música que te ayude, no pongas música triste, sino, pues pon música alegre, que te guste, y eso ayuda, salir de un estado energético, negativo, muy bajo, y subir rápidamente, de nivel, ¿no? entonces, bueno, ayúdate a través de la música, y goza de la música, la música, para mí, es uno de los mayores regalos, que nos ha dado, a través del ser humano, el universo, entonces, bueno, goza de la música, puede ser que también, a través de la música, se den estas señas, o señales, de las cuales había, hecho mención, al principio del video, bueno, como sabes, este, agradezco de corazón, que compartan estos videos, los hago con mucho amor, por favor, compártelo en tus redes sociales, para que lleguemos a crecer, en número, es importante, que lleguemos a crecer, y, este, por último, bueno, en cuanto al sorteo, la rifa, pues, nadie pudo contestar, nadie dio, alguna solución, entonces, bueno, voy a tentar, dar todavía, un poco de tiempo, tal vez este mes, en darse una solución, de cómo, este, la vamos a realizar, pero, de que se realiza, se realiza, y, la verdad, este, yo quisiera, que fuera, pues, a través de la recomendación, de este canal, para que llegamos, lleguemos a crecer, en número, pero bueno, este, ya lo llegaremos a hacer, y, donde quiera que te encuentres, espero que te encuentres a salvo, que te encuentres con salud, con bienestar, y recuerda, todas las experiencias, que estás viviendo, te las escogiste, no responsabilices, por favor, a nadie más que a ti, el universo, te está brindando, esas experiencias, y por eso, se están dando, en este momento, y de cierta manera, tiene una razón de ser, ¿sí? Y, hay veces que, pues, la gente no quiere entender, entonces, el universo, pues, te repite la situación, pero un poquito, como que aumentada, a más, y, este, pues, normalmente queremos vivir, de una manera sutil y amorosa, y aprender nuestro aprendizaje, desde un principio, pero, no se puede evadir, el aprendizaje, que pedimos, hay veces que, el universo te forza, a, pues, vivir la situación, porque, pues, tú no te has prestado, ¿no? No sé, digo, no, no quiero, ser negativo, pero por decir algo, terminas en la cárcel, y ahí sí tienes el tiempo suficiente, para, qué sé yo, leer el libro, ¿no? Que te hayas propuesto, y, y esto tiene un propósito, de hacer, ahorita dije un libro, pero bueno, porque a mí me cuesta el trabajo leer, y tardo mucho en hacerlo, aunque sí lo gozo, la cuestión es, de que, aprendamos nuestra lección, que nos caiga el 20, y de ahí, dejar que las cosas, simplemente, fluyan, ¿ok? Bueno, te mando un abrazo de luz, espero que todo esté bien, y, les mando muchas bendiciones, a donde quiera que se encuentren, con mucho amor, namasté, namasté, y, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!